Vine hasta aquí persiguiendo al azar que corría detrás de mis sueños Yo como tú me dejaba volar, volar como un papel de fumar Que va llevando el viento Llegué hasta ti, iba buscando un sueño y me perdí Por bares, por las calles de Madrid Y ahora ya no sé vivir, si no es así Llegué hasta ti, tomabas una caña en el Berlín Después salimos juntos a fumar Y ahora ya no sé volar, si no es así Amor, sin ti yo ya no sé vivir Tú llevabas ya tan llena tu mochila Yo tenía tanto y tanto por llenar Yo que andaba tan ligero por la vida Yo que andaba sin mirar atrás Llegué hasta ti, iba buscando un sueño y me perdí Por bares, por las calles de Madrid Y ahora ya no sé vivir, si no es así Llegué hasta ti, llegué hasta ti Llegué hasta ti, tomabas una caña en el Berlín Después salimos juntos a fumar Y ahora ya no sé volar, si no es así Amor, sin ti yo ya no sé vivir Sin ti yo ya no sé vivir Sin ti yo ya no soy Vine hasta aquí persiguiendo al azar Que corría detrás de mis sueños Más de la ciudad, conmänção Eh, como tember, meはい Seeing a meal Testa drastically pointe Y ahora en la historia Y ahora ya no sé Prozent La historia Con Yo no sé si esta felicidad será normal en estos tiempos Con la que está cayendo y la que viene por allá y yo sonriendo Yo tan ajeno a todo mal, que es inmoral, pero está bueno Yo no quiero ser tu pastor ni tu profeta Yo no vine aquí a mostrarte a ti la verdad Que cada quien aprenda con su propio recorrido Dicen que debiera sufrir más Que esto es muy serio, pero no quiero atormentar al corazón Por algo que no pude no haber hecho Tampoco saco pecho, pero no bajo el mentón Ni me arrepiento, aunque no tenga solución Ni la razón, yo no te miento Yo no quiero ser tu pastor ni tu profeta Yo no vine aquí a mostrarte a ti la verdad Yo no vine aquí a mostrarte a ti la verdad Que cada quien aprenda con su propio recorrido Yo seguiré mi senda Tú no me sigas Yo también ando perdido Yo también ando perdido Yo también ando perdido Yo también ando perdido Mi canto viene de dentro Desde el centro de mi alma Mi canto no tiene miedo Mi canto no tiene trampa Mi canto viene de lejos En el tiempo y en el espacio Y ya saben lo que dicen De las cosas de palacio La prisa mata tiempo al tiempo 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 No te me acelere mi amor No te me acelere mi amor Oíste No te me acelere mi amor No te me acelere No te me acelere No te me acelere Descargala a tu prenda y a tu huele Dale suave y date un baño Girasole con claveli Dale al guarachole a belebele Date un beso y huela Que no duela lo que duele Repira sin ira y mira como giran los papeles Besas sin miedo a fuego Y que te quiten lo bailao' y lo que viene Y desazmate de vida envíe derramándote las mieles Que se forme la rumba y la conga Que somos una toga que tumba y zumba Kandong y tumba y sandunga concha onda Afuera hay besos y vicios y prejuicios En los versos presos por falsos juicios Pero la prisa mata tiempo al tiempo Deciste y no te me acelere mi amor Oíste 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 Entre tantos y entre tantas Algunas me piden besos Y otras me vuelven la cara La prisa mata tiempo al tiempo No te me acelere La prisa mata tiempo al tiempo Descargala a tu prenda y a tu huele La prisa mata tiempo al tiempo Que se forme la rumba y la conga La prisa mata tiempo al tiempo La prisa mata No te me acelere mi amor No te me acelere que aquí hay guarachuelos y bebé No te me acelere mi amor Oíste No te me acelere mi amor La prisa mata No te me acelere No te me acelere mi amor Van a llorar su ácido las nubes Y a vomitar su lava los volcanes Sabes que baja todo lo que sube Por mucho amor que tú ya tengas planes Sobre esta tierra hastiada de cemento Y este mundo podrido de abundancia Será mejor llamar a la ambulancia O sonar los tambores de la última danza Bailala, bailala Bailala, bailala Siempre es la última Bailala, bailala La última danza Bailala, bailala Siempre es la última Oigan la crónica de una muerte anunciada por televisión Esta es la última danza La consecuencia de voraces mecánicas de explotación Oye, esta es la última danza Bailala, bailala, bailala Entre políticas e idénticas prácticas de distracción Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala Siempre es la última Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala un olor y un bello. Por el viejo camino que ando, mi abuelo. Por el viejo camino que ando, mi abuelo. Una estrella me guíame desde el cielo, una estrella me guíame, guíame. Escucha el grito de la verdad, el canto en vivo, rico ancestral, cantando paso al caminar, dejando huella, huella inmortal. Vamos bajando el sendero, transitando mundos que desconocemos. Somos, somos solos, pasajeros del fluir, del fluir. Por el viejo camino que ando, mi abuelo. Por el viejo camino que ando, mi abuelo. Por el viejo camino que ando, mi abuelo. Vamos bajando el sendero, la muerte viene detrás, que no te alcance. Y si te alcanza, que no te toque. Y si te toca, que no te mate. Escucha el grito de la verdad, el canto antiguo, rito ancestral. Por el viejo camino que ando, mi abuelo. 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 En la huerta del Segura, a la ribera del río, muy lejos del señorío, hizo su casa mi abuelo, con cuatro palmos de suelo. Caña y barro de la tierra, y muy poquito dinero, después de pasar la guerra. Allí crecí como crecen, las cañas a cada orilla, y como nacen los frutos, desde una simple semilla. Fui pintando de colores, los campos de mi alegría, fui escribiendo canciones, fui derrochando la vida. Vengo de donde el sol quema, vengo de pasar calor, de cantar por la vereda, de curarme el corazón. Vengo de echarle limón, a las risas y a las penas, y de romper las cadenas, que me atan a la razón. Por eso soy como soy, porque sé de dónde vengo. Allí crecí tan feliz, en los brazos de mi madre. Que extraño tanto aquí en Madrid, los días que me falta el aire. Y que no puedo respirar, y siento que no tengo a nadie. Vengo de donde el sol quema, vengo de pasar calor, de cantar por la vereda, de curarme el corazón. Vengo de echarle limón, a las risas y a las penas. Y de romper las cadenas, que me atan a la razón. Vengo de echarle limón, a las risas y a las penas. Y de romper las cadenas, que me atan a la razón. Resurgí de las cenizas, de todas las brujas, que ardieron bajo el fuego del miedo y de la envidia. Soy el loco, el desterrado, el que la gente ignora. Para debilitar la fuerza que me sobra, la oveja negra de tu familia. Fantasma de los pueblos que desaparecieron, de tantas vidas que en la vida se perdieron. Abogado del diablo, cuando Dios ahoga, la soga del ahorcado y de tu hijo la droga. Soy la televisión a más de mil doscientos veinte, lanzándote un mensaje urgente. Lamento tanto tener que tentarte hoy, pero tu cárcel no me deja acariciarte. Vive en mí todo lo bueno, vive en mí todo lo malo. Vive en mí lo que no quiero, vive en mí y lo que amo. Vive en mí lo que deseo, vive en mí lo que no alcanzo. Vive en mí, mi compañero, vive en mí más de un extraño. Vive en mí lo que no alcanzo, de tus leyes, ni te atudea, ni te gui ti tic te. Dios ahoga, ni ahoga, ni me te cagas. Después de haber bailado ya con la tristeza pura, después de comprobar que ni siquiera el tiempo pone cura. A esta locura, a esta vieja amargura, de no saber meter mis pensamientos en cintura. Tan ausente de todo cuanto quise ser Y hoy el presente es tan solo una pared Así que atento, atento, atento Que todo lo que vive fuera está porque nos nace adentro Vive en mí todo lo bueno Vive en mí todo lo malo Vive en mí lo que no quiero Vive en mí y lo que amo Vive en mí lo que deseo Vive en mí lo que no alcanzo Vive en mí mi compañero Vive en mí más de un extraño Vive en mí, vive en mí Vive en mí, vive en mí Vive en mí lo que deseo Vive en mí lo que no alcanzo Vive en mí mi compañero Vive en mí más de un extraño Vive en mí, vive en mí Y vive en mí, vive en mí Vive en mí, vive en mí Invisible, como el aire, que envuelve el mundo y mueve lo que nace. Imparable, como el río, que inunda todo y reclama su cauce. Así llegaste tú, soltando el lastre, así como un ciclón, que no debasta. Con un fuerte temblor, me reconstruyes, llegaste hasta mi ser. Para calmarla yo, abro la ventana, dejo que entre el sol, miro la abundancia. A mi alrededor, hoy, hoy, bajo de la mente, salto a la prisión. Venzo al oponente, que siempre miente al corazón. Fuimos rocanos, desprendidas de su origen. Hoy, 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 hoy vuelvo a sentirte, hoy vuelvo a sentirme en todo. Fuimos barro de estos lodos, fuimos el tallo y la raíz. Y hoy, 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 hoy la flor, yo la flor, esta flor. Falcí. Invisible, como el aire. Imparable, como el río. Abro la ventana, dejo que entre el sol Miro la abundancia a mi alrededor Bajo de la mente, salto la prisión Penso al oponente, que siempre miente al corazón Vino la vida, pintando el camino de azul Miro la vida, pintando el camino de azul Nunca bajas de la mente, crees que vas a contracorriente Dices ser diferente, pero a quién, pero a quién, pero a quién, pero a quién, pero a quién Piensas que no te entienden Todos viven bajo el yugo de la manipulación Gritas que todos duermen Menos tú, menos tú, menos tú, menos tú, menos tú, menos tú Niña de la ciudad Vete a dar una vuelta Verás que hay mucho más De lo que ladran los telediarios O lo que dicta la asamblea de tu barrio Esas consignas que son tan antiguas Como la falsa idea de ser una misma aquí Niña de la ciudad 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 Ven te abrirá La luna Nunca podrá brillar Sin un sol que la alumbra Oye, oye, niña de la ciudad Niña, niña de la ciudad Niña, niña de la ciudad Tendré canciones que borren para siempre Tu vida de la mía Como un conjuro que aparte de mi lado El miedo y el dolor Como invocando espíritus que traigan El olvido y la vida Cantaré sin descanso Cantaré por mis días Cantaré por los dos Y ahora que todo empieza a levantar Y tantas nubes Se lleva el viento Oh, oh, oh Que amaina la tormenta y busco paz Y que la encuentro Oh, 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 oh Habrá que andar despacio y sin errar Dando sentido A cada paso, oh, oh Recuperando espacio invadido Y retomando el tiempo encontrado Siguiendo el ritmo de los latidos Lo quise tanto que acampé en su ombligo Y allí pasé las noches del invierno Él era mi escondite para el frío Y un viento fuerte y fresco en el infierno La quise tanto que acampé en su ombligo Y allí pasé las noches del invierno Ella era mi escondite para el frío Y un viento fuerte y fresco en el infierno Y ahora que todo empieza a levantar Y tantas nubes Se lleva el viento Que amaina la tormenta y busco paz Y que la encuentro Oh, 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 oh Habrá que andar despacio y sin errar Dando sentido A cada paso Recuperando espacio invadido Y retomando el tiempo encontrado Siguiendo el ritmo de los latidos Picaros O thanks to all arcades Deja en gran forma A cada paso Ser hagan Exchange Con los bolsillos rotos y roto el corazón, me fui dejando caer en la noche. Tenía para todos, fui regalando mi sol, mi voz, mi amor, mi tiempo. Y cuando abrí los ojos, estaba todo en llamas, como apagar las ganas de más. Y cuando abrí los ojos, estaba todo en llamas, como ha podido pasar. Y cuando abrí los ojos, estaba todo en llamas. De nuevo al infierno, caer para crecer. Y quise poner la mano en el fuego, no me importaba arder. Y quise poner la mano en el fuego, no me importaba arder. Quise bajar, de nuevo al infierno, caí para crecer. Con los bolsillos rotos y roto el corazón, me fui dejando caer en la noche.